¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¿Ese fuego vino del cielo? Ya lo había visto antes. No sé cómo puede hacer eso. ¡Ay, casi me meo encima! Eres muy bueno en esto, Robert. No creo que el fuego se acerque más. Deberíamos empezar a comer. Se lo iba a decir yo. Charlie, ¿qué contabas antes sobre los humanos quemando la comida para quitarles el jugo? ¿Qué tal si...? No sé. Tal vez es algún secreto como otros muchos que se guardan solo para ellos y que nosotros no sabemos. ¿Tal vez así sepa mejor? ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Rober? Espera, ¿qué? ¡Rober! Ah, sí. Muy bien. Hasta Red habría sabido cómo no hacer nada estúpido. Hay cosas que están hechas para los humanos y cosas que están hechas para perros. Así es como debe de ser. Ah, de acuerdo, ya. Dije que lo sentía, carajo. Perro. ¿Estás seguro? Muy seguro. Eh... ¿Puedes comprobarlo otra vez? Presencia civil no autorizada. ¡No se muevan! ¿Qué? ¡No se muevan! Perímetro asegurado. Posición defensiva. Amenaza... Minimizada. El Khan Audi esperando modificación de parámetros, señor. Amigo. Dijiste Audi, ¿verdad? Khan Audi, señor. Audi, no conocemos esas palabras. ¿Puedes explicarnos qué haces aquí? Cumplo con mi deber, señor. ¿Pero qué? Defender, detener, aclarar, señor. Oh, ya veo. Seguridad. Escolta entrenamientos, señor. No tienes que utilizar esas palabras, Audi. Solo estamos de paso, no somos una amenaza. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde el incidente, señor. ¿Te refieres a... Cuando todos los humanos... ¿Cómo has sobrevivido? Cazando y rapiñando, señor. Y... Aléjate de ahí. ¡Aléjate! Quita tus narices de aquí. No puedes tocarlo. Oye, espera. Audi, ¿él lo siente? No, no lo siento. ¿O sí? Él no quería oler tu... Tu... No es mío. Es de los humanos. El último símbolo. El último símbolo que te da. Mira. Creo que ya lo sabes. Y sé que duele oírlo, pero los humanos ya no están. Todo ha terminado. Nunca se irá. Nunca terminará, señor. Sí, muy bien. Nosotros seguiremos nuestro camino, si te parece bien. ¿Lo haremos? Vamos, Red. Robert, espera. Podemos explicarle que... No tenemos por qué, Charlie. Pero podría venir con nosotros. No nos interesa. Míralo. El pobre bastardo ya tiene todo lo que necesita. No volvimos a verlo. Red siguió preguntando qué era eso que él guardaba y Robert le decía que quién sabe. No entendemos la mayoría de las cosas que hacen los humanos. Eso me hacía pensar. Ojalá pudiera entenderlo. Pero ahí fuimos al gran salpicadero y allí encontraríamos más humanos que nos dirían qué hacer. Eso era lo que más deseaba. Cosas como estas... Me hacían querer también respuestas. Una sensación nueva. Me molestaba. Me daba dolor en el cerebro. Después de un rato comenzamos a seguir los metales. En el sitio donde vivíamos siempre se extendían hacia adelante justo debajo del cielo. Los que encontramos parecían dirigirse hacia donde el sol. ¿Qué es justo donde dijo Bingo que había que ir? Dejé que Red pusiera algo histérico a Robert. Cosa que si a menudo solo tenía que ir adelante y quedarme callado. Seguía dándole vueltas a la cabeza. Empecé a sentirme mal por Audi. Que he perdido a todos sus humanos. Más que por el humano que cayó por el borde. Cosa que no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo... Él seguía vivo. Empecé a verlo como el perro más triste del mundo. Allá afuera. Solo. Hasta que... Hasta que esto... Esto se tornó muy difícil. Hasta que Red dijo... ¿Perro? No se acerquen. No me pasen la lengua. No me huelan. Así es como sucede... Todo esto... Amigo. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Los humanos. Los humanos. Miren lo que... Lo que me han hecho. Yo no les hice nada. No hice nada malo. Yo... Yo fui un... Yo fui un buen perro. Yo... Los humanos. Escuchen. Esto es importante. Por mucha hambre que tengan, no me coman. No vamos a comernos a un perro. Yo lo hice. Se llamaba Joby. Justo después de que pasaran, nos quedamos juntos para estar a salvo. La cuarta y la quinta noche, vio una luz en la distancia que ocupó todo el cielo. Eso es lo que Bingo te decía. Yo no lo vi la segunda noche, entonces... ¿Hubo más de uno? Todo era un caos. Bingo también habló sobre eso. Vimos cosas horribles. El peor lugar de la tierra. Todo estaba muerto. Joby nos contó que nada de lo que caminaba sobre... Pesuñas entre el cielo y la tierra había sobrevivido. Pero era peor que eso. Había cosas que no deberían haber pasado nunca. Betsy dijo que había escuchado hablar sobre un lugar de humanos fuera de donde vivíamos, donde uno se puso enfermo. Todos se volvieron locos y empezaron a dañarse unos a otros. Pensamos que era... Que era mejor moverse. A la mañana siguiente, todos ya estaban muertos. Quizá no éramos suficientemente fuertes. Estábamos... Estábamos enfermos. Lo necesitábamos. Seguimos adelante durante mucho tiempo, pero cada vez estábamos peor. No había agua. No había comida. Y Betsy murió. Joby estaba muy enfermo y débil. Y todo a su alrededor era horrible. Nos pidió que lo perdonáramos que no encontraba las palabras para describirlo. Lo sé. Lo sé. Ya lo sé. Soy lo peor que he existido. Lo sé. Pero los humanos me hicieron esto sin razón. Ellos sí son de lo peor. Tal vez... Tal vez... Tal vez no querían hacerlo. Solo estaban fuera de control. Ellos lo controlan todo. Como siempre. Tú llevas ese traje. Quieres ayudarlos por encima de todo. Ojalá... Ojalá se pudiera hacer. Pero mira lo que le han hecho al mundo. Es mejor que ya no estén... Que ya no esté ningún humano en la tierra. ¿A dónde van? A el gran salpicadero. Vamos a... He oído algo sobre eso. No vayan a la derecha de donde se esconde el sol. De allí es donde yo vengo. No vayan a la derecha. Gracias. Gracias. Siempre es lo mismo. Cuando escuchas que alguien se ha ido... A veces porque un humano lo decide. Intentas asimilarlo Algo te presiona el estómago y sientes como un nudo en la garganta Yo no puedo más No puedo, Robert ¿Qué es lo que...? Yo... Yo... No... No sé qué hacer ¡Charlie! ¿Qué...? La palabra se extiende El grito en el cielo Todos se unen en una sola voz Hay un perro que ya no vamos a ver nunca más Esa es la palabra que se extiende Espero Que al menos signifique algo para alguien allá afuera Que pienso con... Que exist intro Estas sonrisnicas Gracias.